muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo en un nuevo gameplay aquí en el canal de Kyo88 y seguiremos con las misiones principales de joku al lebafi así que nada ahora estamos en la misión de la sala de los menesteres si no me equivoco os lo voy a enseñar vale para que lo veáis hemos activado esta misión vale la sala de los menesteres como os digo así que nada vamos vamos a ello estamos casi en el principio del juego que no puedo decirlo los vídeos los gameplays pero el juego es muy muy largo super largo así que nada espero que lo estéis disfrutando tantísimos como yo vale vamos a a la sala de los maestres a ver qué pone con la profesora Wesley vamos a ver qué quiere la que quiere la profesora aquí está comenzamos profesora weasley en algún lugar lejos de ojos curiosos discúlpenme el director me ha entretenido y por las barbas de merlín veo que no pierde el tiempo muy bien hecho ¿entramos? tras usted profesora ¿qué es este sitio? esta es la sala de los menesteres solo aparece cuando alguien la necesita de verdad por lo general los estudiantes se topan con la sala sin querer si es que lo hacen se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda ya que estoy aquí deberíamos aprovechar el momento ¿dónde está Dick? debió de pasar sigilosamente y seguir adelante ¿Dick profesora? el elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontraba de ninguna de las maneras podría trepar por ahí es impresionante como subir la sala eh vale nos va a enseñar Evanesco si no me equivoco aquí lo tenéis vamos a ello espléndido bien lance Evanesco a esas sillas vale vale pues vamos a Evanesco es esta ¿no? aquí está vamos a ponerlo ahí y ahora excelente trabajo increíble increíble se habrá que ganar que ahora tiene ópalos hablaremos de sus usos más adelante sigamos increíble con el pavito a quitar las sillas tío el magos a Joel por Merlin por Merlin ¿Dónde está ese elfo? es sino de mi la sala de los menesteres eh grandísima es eso cielos mi antigua cartera del colegio me preguntaba dónde había ido a parar es increíble que siga aquí echaré un vistazo rápido le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Nick sí profesora vale pues explorar la sala de los menesteres bueno vamos a explorarla a ver qué pasa no puedes tener más cuidado algunas intentamos descansar mira aquí vamos a utilizar Evanesco ole ole mira que hay un cofre ah no un cofre no chavales eso es para que lo quitemos mira verás como es no se quita hay ¡ahí está! ahí está ¡evanesco! ole espero que no sea tan inestable como aparenta No. No. No, no. Mira qué es eso, un montón de hojalata inútil. Lumos. seguimos utilizando vanesco, yo creo que es para que lo practiquemos al fin y al cabo es para que para que lo practiquemos, creo yo ¿cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? un momentito, que es una del móvil seguimos, seguimos vale, pues no se puede, ¿no? vale, yo voy a tocar para ahí practicando cositas aquí está el elfo doméstico cuidado ahí estás espera un momento, Dick va contigo hola ah, Dick, te estábamos buscando mis disculpas, profesora Weasley Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí ¿es la nueva incorporación? sí, así es es un gran honor para Dick Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año descubrimos esta sala juntos le hablé de usted a Dick creemos que podrá aprovechar bien esta sala igual que hice yo Dick, ¿serías tan amable? por supuesto, profesora Weasley la sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador es inmarcable por lo que no aparece ningún mapa la mayoría se encuentra con ella por accidente si es que lo hace Dick ha visto cómo encontraba en la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para puciones parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas genial ¿eso lo explica? lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones ah, bien la sala puede proporcionarte precisamente eso bien hay que centrarse en lo que necesitas cierra los ojos y... imagina la sala exactamente como la necesitas la sala se encargará del resto me gustaría que ella encendiera toda la luz Guau, impresionante Guau, impresionante Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar Estoy deseando ver lo que hace con el espacio Vaya, parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista Vale, pone que al tiempo queda la mesa de descripciones Usa la Vale Vamos a ver ya No tengo nada para esto ahora mismo Seguro que encontrará montones de prendas que identificar La mesa le resultará de lo más útil Vale, vamos con la profesora Supongo que la mesa de descripciones será útil Claro, espero que la haya aprovechado Le voy a dar una breve lección de invocación Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita ¿Invocación? Sí La magia de crear o invocar objetos Le enseñaré Vale, chaval, para no... El hechizo de la invocación Vale, perfecto Dos hechizos nuevos Para invocar objetos más complejos necesitarán lo que se conoce como hechicería Las hechicerías son como las recetas Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hotzmo Lo hice ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora Ya veo ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es Muy buena observación ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería Los dos le resultarán familiares Ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase Vale, hechizo de invocación Invoca la mesa de jardinería ¿No? ¿No? No, no, no 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 Enorme Pues no No sé dónde está ¿Sera ahí está? Un puesto de pociones Vamos a colocarlo ahí, ¿no? Joder Vale Y ahora me he dejado la dinería Ah, vale, será aquí Y como se puede dar la vuelta Ay Ay Bien dicho Puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas Suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesiten en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo Dic estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener No subestime sus conocimientos Qué buena, chavales Consultaré con Dic cualquier cosa que necesite Gracias Buena suerte Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala Bueno, chavales, por misión completarás la sala de los maestres Una pedazo de misión donde hemos aprendido dos hechizos Así que nada, chavales Espero que les haya gustado Botón de like Suscríbete al canal A quien no esté suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós